Y tengo el manto y ahora mire lo que hace, se para frente al Jordán y hace esta pregunta ¿Dónde está el Dios de Elías? Y no he visto el primero que desafía a Dios, que Dios no lo desafíe también Él dijo ¿Dónde está el Dios de Elías? Y Dios me imagino a Jehová diciendo Y los Elías de Dios ¿Dónde están ahora? Y Eliseo dijo aquí hay uno, aquí hay uno ¿Dónde están los Elías y los Eliseos de Dios? Te cayó la blusa roja, te cayó, te cayó, te cayó Yo necesito que los Eliseos se levanten, necesito gente que anhelen lo de Dios Que tengan hambre por lo de Dios Y Eliseo no da un ejemplo de lo que es tener hambre Eliseo es un ejemplo de persistencia, de perseverancia Tú no te puedes ir a mitad del camino, no te puedes ir a tres cuartos del camino para tu casa Tienes que perseverar hasta el final Busque conmigo su Biblia en el libro de Génesis Si son tan amables, por favor Todo el que trajo su Biblia busque Génesis Génesis 13 Versículo 8 Génesis 13, 8 Cuando usted lo tenga diga con gozo, amén, lo tengo Mire lo que dice la palabra de Dios Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén Dice entonces Abraham dijo a lo No haya hora altercado entre nosotros dos Entre mis pastores Y los tuyos Porque somos hermanos No está toda la tierra delante de ti Yo te ruego que te apartes de mí Si fueres a la mano izquierda Yo iré a la derecha Y si tú a la derecha Yo iré a la izquierda Y alzó los sus ojos Antes de decidir a qué mano iba Alzó los sus ojos Y vio que Dígalo Toda la llanura de donde Del Jordán Que toda ella era tierra de riego Como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto En la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová A Sodoma y a Gomorra Entonces Lot escogió para sí Oiga lo que escogió ¿Qué escogió? Toda la llanura del Jordán Y se fue Lot Hacia el oriente Y se apartaron El uno Del otro Amén Levante la mano Y déle gracias a Dios Por esta palabra Padre gracias por tu palabra Que dispongo Hablar Predicar Enseñar Te ruego que nos hables Que nos enseñe Que nos intruya Habla a tu pueblo En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Démosle un aplauso más al Señor Déselo fuerte Y si puede dar gloria a Dios Hágalo Y si puede decir Aleluya Dígalo también Y si puede decir Cristo vive Dígalo también Déle un aplauso a Dios Y no temas Adorar a Dios Con libertad Adore Aleluya Atiéndame por favor Los minutos Que el Espíritu Santo Me permita hablar Esta palabra Voy a hablar bajo el tema Portadores de bendición Declare eso conmigo Portadores De bendición Amén Ahora escúcheme Hay decisiones Que nos llevan Al fracaso Así como hay decisiones Que nos llevan A la bendición A la victoria A la prosperidad Que yo sé Que alguna vez Alguna vez Usted ha tomado Alguna decisión De esa Que ha sido Para bendición Así mismo Hay decisiones Que personas Toman Que lo que lo lleva Es al fracaso Así que hoy Quiero tomar Como ejemplo Un hombre Que no tomó Una decisión Sabia Porque he aprendido Que aprendemos De los errores De otros De los errores Que otros Cometen Aprendemos De los fracasos Que otros Cometen Nosotros Recibimos Información Para no caer En esos fracasos Dale un aplauso A Dios Porque así Así va a ser Con nosotros Aleluya Escuchar consejo Es de sabio Está conmigo Escuche consejo Porque los consejos No ahorran Dolores Y maltrato En la vida La decisión Que Lo tomó Lo tomó De separarse De Abraham No fue la correcta Porque hay personas Que son bendición Para nuestras vidas Le voy a aconsejar A todo aquel Que usted vea Que le bendice Espiritualmente Nunca se aparte De él Gracias por ese grupo Que dijo amén La bendición Y la promesa Que Abraham Portaba No la portaba Cualquier hombre Sobre esta tierra Cualquiera Desearía Caminar con un hombre Como Abraham Si o no Si o no Sea sincero Quien no quisiera Estar al lado De un hombre Como Abraham Un hombre Que tenía una relación Personal con Dios Un hombre Que Dios Hermano Tomaba forma Humana Para hablar Con él La Biblia Dice que En una ocasión Tres varones Descendieron A la tienda De Abraham Y los saludaron Y Abraham Le lavó los pies Y le dijo Ruego por favor Varones Que se queden Conmigo Y dejen Que yo lo atienda Y dejen Que yo pueda Prepararle comida Y le dijo A un criado Suyo Corre Prepárame Un cabrito Y le dijo A Sara Rápido Prepáralo Y dice Que preparó Unos panes De cebada Y lo puso Delante De aquellos Varones Y dice Que comieron Con Abraham Pero al descubrir Estos varones Hermanos No eran Cualquier varones Porque después Nos damos cuenta Que Abraham Está hablando Con Jehová Esos tres varones Uno de ellos Le dice Abraham He venido Para dar cumplimiento A la palabra Que te había dicho Porque según El tiempo De la vida Tu esposa Sara Va a dar a luz Un hijo Es ahí Que en esos Tres varones Dios empieza A hablarle A Abraham Y Sara Que está allá En la tienda Preparando algo Se ríe Y ese varón Que le dice Tu esposa Allá en la tienda Acaba de reírse Está entendiendo Dios mismo Visitó A este hombre Hermano Y Abraham Hablaba con Jehová Cara a cara Alaba a Dios Dale un aplauso A Dios Quien no quisiera Estar al lado De un hombre Como Abraham Un hombre ungido Un hombre portador De la bendición De Dios Un hombre Que fue llamado Oiga bien Amigo de Dios La Biblia Registra Que Abraham Fue llamado Amigo de Dios Jehová Jehová dijo Esconderé yo A mi amigo Abraham Lo que voy a hacer En Sodoma A mi amigo Wow Alguien aplauda A Dios Por eso Alguien aplauda Fuerte a Dios Portadores De bendición Porque este tema Porque Abraham Portaba Hermano Una promesa En su vida Abraham Era portador De una palabra Abraham Abraham era portador De una bendición En Génesis Capítulo 12 Verso 2 Jehová le dijo A su siervo Abraham Haré de ti Una nación grande Y le dijo Y te bendeciré Y bendeciré Tu nombre Y serás bendición Esa palabra Hizo que Abraham Fuera un portador De la bendición De Dios Abraham portaba Diga conmigo Una palabra Abra la boquita Diga una palabra Cuando tú Portas una palabra Esa palabra Te sostiene Cuando tú Portas una palabra Esa palabra Te direcciona Pero esa misma Palabra Te protege Esa misma palabra Te prospera Y esa palabra Te bendice Alaba la gloria Del Señor Aplaude fuerte A Dios Por favor Vamos Motíveme Que esto se va A poner mejor Dentro de unos minutos Aleluya La promesa Que había Sobre Abraham Lo guardaba Y lo prosperaba Donde quiera Que fuera Donde quiera Que Abraham Llegaba Llegaba la bendición Con él Porque ya tenía Diga conmigo Una palabra Que lo que yo Vengo a traerte Hoy una palabra Agarra eso Agárralo Esa palabra No está sujeta No está sujeta Al lugar La palabra De Dios No está sujeta Escúcheme bien A economía Porque hay gente Que cree Que para prosperar Tiene que vivir En Estados Unidos Otros creen Que para prosperar Tienen que vivir En España O en Alemania O en Suecia Donde están Las libras esterlinas Pues déjame decirte Que no es así Que cuando tú Portas una palabra No importa El lugar El territorio Donde tú pises Donde tú pisas La bendición de Dios Te bendice Ahí está contigo Aplaude a Dios Por favor Aplaude Aplaude fuerte Por favor Motívame Alguien da gloria A Dios Por la palabra Cuando tú sabes Que tiene una palabra De parte de Dios Tú no temes De vivir en un lugar Porque esa misma palabra Te prepara El camino Esa misma palabra Te prepara La tierra Así que mire Creo que Lo cometió Un error En su vida Y es que tal vez No valoró Al nivel Que debió valorar La vida De Abraham Hay gente Que tú no te puedes Separar De ello Gracias por ese grupo Que dijo a mí Dije que hay gente Que tú no te puedes Separar De ello Porque pastor Porque no te conviene Separarte Porque son gente Que portan La bendición Que tú necesitas Son gente Que portan El milagro Que tú necesitas Son gente Que portan La palabra Que tú necesitas Escuchar Así que vengo A abrirle Los ojos A alguien Si Si usted Me anima Yo le predico A usted Por eso Me gusta La historia De Eliseo Eliseo No era Como lo Eliseo Sabía Que Elía Era el portador De su bendición Eliseo Sabía Que servir A Elía No era Una carga Era un privilegio Por eso Mató Los bueyes Y siguió Otra Al profeta Porque Él decía Este hombre Porta algo Que yo necesito Este hombre Porta algo Que me va a sacar De la De la maldición Y me va a llevar A la bendición Este hombre Elía Porta algo Que yo quiero Tener Y escúcheme Abra sus oídos Descubrí Que lo que tú honras Lo atrae Gracias por ese grupo Lo que tú honras Lo atraes Eliseo Eliseo dijo Te serviré Y cuál es mi pago No No me pague Nada Te seguiré Sin pagarme Sin sueldo Y le dijo Espérame aquí Déjame matar Lo que me ata Al pasado A mi vida Secular Y dice A matar los bueyes Habrá alguien Que se atreva Hoy a matar Los bueyes Aunque te cuesten Dinero Abre la boquita Di algo Tú dijiste Que lo iba a matar Los bueyes Y dijo Eliseo Déjame celebrar Este encuentro Y mató Los bueyes Y los repartió Vengan a celebrar Y que está celebrando Eliseo Que hoy Dios Me está llamando Al ministerio Celebra Celebra Ponte contento Diga hoy Dios Me está llamando Al ministerio Diga hoy Dios Me está llamando A servir Y usted que conoce Biblia Pasaron los años Eliseo Sirviendo Elías Pero llega un momento En que Elías Debe de ser arrebatado Llevado Llevado a la presencia De Dios Él sabrá Donde lo tiene Porque está vivo Alaba a Dios La Biblia dice Que está vivo Que Dios Lo arrebató Se lo llevó Elía Es una tipología De lo que va a pasar Con la iglesia Que seremos Arrebatados Transformados Alguien Alaba a Dios En algún sitio Elía está vivo Y cuando Elía Sabe que se va A la presencia Del Señor Le dice En Segunda de Reyes Capítulo 2 Verso 2 A Eliseo Quédate aquí Ahora Porque Jehová Me ha enviado A Betel Y Eliseo le dijo Bueno Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Y descendieron Pues A Betel Ambos Elía le dijo Quédate aquí Que Jehová Me está enviando A Betel Y Eliseo le dijo No Con mi respeto Señor Con el respeto Ungido Que usted se merece No Diga conmigo No Que no Que no Te voy a dejar Así que usted sabe Si me lleva O te caigo atrás Que hacemos No camina Tuvo que llevárselo Está aquí la iglesia Luego Vuelve Elía A decirle En Segunda de Reyes Capítulo 2 Verso 4 Quédate aquí Eso fue en Betel Que le dijo eso Ahora en Betel Le dice Quédate aquí ahora Porque Jehová Me ha enviado A Jericó Y él Le respondió Vive Jehová Y vive tu alma Que yo Eliseo No te dejaré Que donde tu vayas Yo iré Hermano y Elía Tuvo que llevárselo A Jericó Porque Eliseo Se negó A dejar a Elía Y usted me preguntaría Pero porque Eliseo No quiso dejar a Elía Porque Eliseo Sabía que en Elía Estaba su bendición Gracias por este grupo Dije que Eliseo No era un tonto No era un loco No era un creyente De estos pipiripao Eliseo Un hombre de visión Eliseo Un hombre de revelación Que vio a Elía Y dijo Este hombre Porta gloria Este hombre Porta palabra de Dios Este hombre Porta milagro Donde esté ese hombre Yo tengo que estar A su lado Y escúcheme A un Elía Diciéndole Quédate aquí Le dijo No A mí me conviene Estar donde usted está Así que usted decide Si no vamos Los dos a Jericó Y Elía Le tuvo que decir Sígueme Pero en Jericó Vuelve Elía Eliseo Eliseo Si señor Quédate aquí Quédate aquí Que Jehová Me está enviando Al Jordán Y yo quiero Que tú te quedes aquí En Jericó Yo me imagino Eliseo Mirándolo otra vez Diciendo Pero señor Cuántas veces Que vamos a hablar Este tema No, 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 no A ti que está allá atrás Abre la boca Diga algo Barón yo me imagino Eliseo diciendo Pero Elía No hablamos ese tema Ya dos veces No me preguntaste Allá En Betel Y después me lo dijiste En Jericó Y ahora quiere que te deje Ya que estamos cerca Te seguí a Betel Te seguí a Jericó Y ya que estoy cerca De mi bendición Ya que estoy aún Abre la boca Aunque se abre la boca Hermano Ya que estoy aún Diga un paso Diga un paso Así hay gente Que está varón A un paso Y no lo sabe Cuida Hay gente Que está a un paso De la bendición Y cree que falta mucho Y por eso Se desaniman Y por eso Se desesperan Y algunos No reciben Porque no resisten Hasta el final Le voy a contar Algo personal Que me pasó En San Cristóbal La semana pasada Nunca en la vida Me había pasado Algo similar Cuando terminé De predicar Quedé bajo Una unción Que yo mismo No me estaba Dando cuenta Y el que se me pegaba Empezaba a temblar O caía al piso Cuando ellos Se dieron cuenta De lo que estaba pasando Empezaron a abrazarme Y tú el que me abrazaba Para el piso Tú eres testigo ¿Qué pasó varón? Díselo tú mismo ¿Qué pasó ahí? Para que ellos vean Lo que estoy hablando Había gente Que ni llegaban Del pastor Caían al piso La gente empezó A caer A caer A recibir Yo fui uno De esos también Sí Cuando el pastor Me abrazó Me impartió De lo que él porta Y yo no podía Llegar al vehículo Tuvieron que cargarme Y aún en la casa Me tiré en la cama Y al otro día Todavía la boca Me sabía vino Pastor Escucha ahora Ese día me sentía Lleno de la unción Para impartir Pero cuando terminé De predicar ¿Usted sabe qué pasó? Que de un 100% Que estaba el auditorio Lleno Solo quedó un 20% El 80% Se había ido ¿Usted sabe qué pasó? Que se desesperaron Me entregaron Tarde a predicar Y entonces Algunos No sé a qué Se fueron a la casa Pero más del 80% Se había ido Y le dije Al 20% Que se quedó Después que yo Terminé de predicar Bajo esa unción Le dije Mi deseo Era impartirle a todos Pero ya se había ido El 80% Porque hay gente Desesperada Si hay gente Que no se aguanta Como está pasando Aquí a veces Los martes Que después que yo Termino de predicar Hay un grupo Que se va Que lo voy a corregir En amor Algunos no saben Lo que pasó Aquí el martes Cuando yo empecé A ministrar Porque se fueron Se fueron Los que se quedaron ¿Sabe lo que pasó El martes Aquí? Sí, 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 sí ¿Usted está entendiendo Lo que estoy hablando? Eliseo No era un loco Eliseo No era un tonto Eliseo dijo Estoy a un paso De mi bendición Y si no logró Que yo me quedara En Betel Ni logró Que me quedara En Jericó Tampoco va a lograr Que me quede En el Jordán Es contigo Que estoy hablando Es contigo Que está cerca De tu bendición Dije que es contigo Que está a un pie De lo que está buscando Está aquí Está a un pie De lo que tú Estás buscando Yes Eliseo le dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Y fueron pues ambos Al Jordán ¿Dónde Eliseo Recibió el manto? Si usted sabe Biblia Dígame Dónde lo recibí En el Jordán ¿Qué hubiera pasado Si se queda En Betel? ¿Qué hubiera pasado Si se queda En Jericó? ¿Usted cree Que se estuviera Hablando De la doble porción De Eliseo? No Eliseo dijo Estoy cerca Estoy llegando Puedo leer ¿Está entendiendo? ¿Saben como yo Puedo ver a Eliseo? Como una persona Persistente Como una persona Fiel Y leal Que no retrocede A los obstáculos Que se le presentan En la vida Predícalo Yes Agarra eso Agárralo Si Eliseo Se hubiera Separado de Elías No se estuviera Hablando De la doble porción Que recibió Tú tienes que saber Discernir los tiempos Y si algunos Se quieren ir Que se vayan Y si algunos No se pueden esperar Quédate tú Agarra eso Agárralo Que es para ti Que te estoy hablando ¿Sabes qué puedo ver En Eliseo Que no es un creyente Ñoño Porque no era cualquiera Que le estaba diciendo Eliseo Quédate Soy yo tu señor Que te está diciendo Que te quede Elías El profeta Pero Eliseo dijo No Con el respeto Que usted se merece Los dos Iremos Al Jordán En el Jordán Después que lo pasan Elías le dice Que te haré yo Que es lo que tú quieres Habla ¿Quieres que te consiga Un trabajo? ¿Quieres que hable Por ti al rey? Para que te consiga Un puesto en el gobierno ¿Qué es lo que tú quieres? Habla Eliseo lo mire Dice Tú sabes que es lo que yo quiero Lo que yo quiero Es una doble Porción De tu Espíritu Porque hay gente Que no están pensando En la carne Habrá alguien Que no está pensando En la cosa de la carne Habrá alguien aquí Que no está pensando En lo terrenal Que está conectado Al cielo Está aquí la iglesia Eliseo dijo Lo que yo quiero Es una doble porción De lo que tú portas Una doble porción Y Elías dijo Lo que tú has pedido No es cualquier cosa Yo no te lo puedo aprobar Vamos a dejar Que el cielo Lo apruebe Porque te voy a decir algo Si lo que tú busques El cielo Lo aprobó Te va a llegar Dije que si lo que tú busques El cielo Lo aprobó Te va a llegar Elías le dijo Eliseo Si tú me vienes Lo acondicionó Si tú logras verme Cuando yo te sea Arrebatado Entonces te será hecho Lo que tú estás pidiendo Lo que Elías está diciendo Yo no te puedo dar Lo que tú has pedido Yo te puedo dar Lo que porto Pero tú quieres Una doble De lo que yo porto O sea que tú quieres Subir el nivel De lo que yo estoy portando Yo no te puedo dar Lo que no tengo Tú quieres una doble De lo que yo tengo No sé si usted Está entendiendo esto Predícalo Pero si yo nada más Tengo 100 pesos Aquí yo no te puedo dar 200 Lo que te quiero decir Con esto Es que yo voy a poner Los 100 Y que Jehová Ponga el otro 100 Agarra que si tú Me sigues motivando Algo se va a desatar Aquí Se va a desatar ¿Sabe lo que me llama La atención De este pasaje? Que Elías no fue Que aprobó Lo que Eliseo recibió Lo aprobó El cielo Porque cuando tú Califica Para lo que está pidiendo Lo vas a recibir Yo puedo escuchar En mi espíritu Al Padre hablando Desde el cielo Y diciendo Está aprobado Está hecho Se lo ganó Fue fiel Fue leal Fue persistente Fue servicial Dáselo El cielo Aprobó Una doble porción Y quedó demostrado De que Eliseo Recibió una doble Porción De lo que tenía Elías Se ha descubierto Que Elías Hizo un Número de milagros Y Eliseo Lo duplicó Eliseo Hizo el doble De los milagros Que hizo Elías Y el primero Que hizo fue Como él dividió El Jordán Así yo también Lo voy a dividir Y tomó el manto De Elías Pudo haberlo guardado Así pero Aquí hay cosas Que hay que dejarse Guiar por el espíritu Y en el espíritu Lo rompió Como diciendo Esto es una señal De dos partes Él tenía una Un manto Yo lo parto En dos El manto Tengo dos Mantos Tengo dos Mantos Alguien puede levantar La mano Y decir Tengo el manto Vamos por favor Tengo el manto Tengo el manto Y ahora mire lo que hace Se para frente Al Jordán Y hace esta pregunta ¿Dónde está El Dios de Elías? ¿Dónde está El Dios? Y no he visto Y no he visto El primero Que desafía a Dios Que Dios No lo desafíe También Él dijo ¿Dónde está El Dios de Elías? Y Elías Y Dios me imagino A Jehová diciendo Y los Elías De Dios ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y Eliseo dijo Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Dónde están Los Elías? Y los Eliseo De Dios Atento con él Déjalo ahí Déjalo ahí Que celebre Que le cayó una gloria Ya le cayó una gloria Ya le cayó una gloria Y a ti te va a caer también A ti te va a caer A ti te va a caer Allá esa mujer De la blusa negra Te cayó la gloria Te cayó la gloria Esta de la blusa verde Agárrala Agárrala Y la gloria Te cayó la blusa roja Te cayó Te cayó Te cayó La doble porción Allá está ¿Dónde están Los que alaban a Dios Todavía? ¿Dónde están Los que dan gloria A Dios? Yo no quiero bueyes Yo quiero gloria Alguien adore Hay una gloria Hay una gloria Alguien puede dar gloria A Dios Yo necesito Que los Eliseos Se levanten Atiéndeme Necesito gente Que anhelen Lo de Dios Que tengan hambre Por lo de Dios Y Eliseo No da Un ejemplo De lo que Tener hambre Eliseo Es un ejemplo De persistencia De perseverancia Tú no te puedes Ir a mitad Del camino No te puedes Ir a tres cuartos Del camino Para tu casa Tienes que perseverar Hasta el final Eliseo dijo No me voy A devolver Tú eres el hombre Que porta Lo que yo necesito Tú eres el hombre Que porta El manto Que yo quiero ¿Por qué? ¿Por qué el hombre No pudo valorar Lo que tenía? Siéntese un momento Déjeme terminar Este mensaje Antes de ministrar ¿Qué le pasó a Ló? ¿Por qué el hombre No tuvo ese espíritu Que tenía Eliseo? Porque hay gente Que no valora Hay gente Que no honra Lo que Dios Le pone al lado ¿Sabe lo que Dios Me reveló? Que el Ló Tenía un corazón Ávaro Era avaricioso Y este camino No es para gente De avaricia Predícalo Alaba a Dios Todavía se te fue el gozo Los ávaros No califican A veces Dios Te va a poner a ti A elegir adelante A ver que tú Le vas a dejar A los que vienen atrás A veces Dios Te va a poner a ti A comer primero A ver si te come Todas las mejores De carne Porque hay gente Que tú no lo puedes Poner de primero Porque se olvidan Del que viene atrás Varón Sílbase Sí pero tú No estás pensando En los que vienen atrás Que están en la fila Predícalo ¿Por qué tú No tomas una parte Y piensas Ahí vienen mis hermanos Que también quieren comer Hay gente así varón Que no piensa En el que viene atrás Ellos están pensando En sus propios intereses Y el otro Que se lo averigüe Como pueda Por eso a veces Dios te va a poner A ti A decidir adelante La gente humilde Hermano Es tan humilde Que deja que el otro Se sirva primero Abraham le dice Aló Mira Dios no ha bendecido Tanto Estamos tan enriquecidos Que tú y yo No podemos seguir juntos No cabemos En esta tierra Y Abraham le dice Aló Vamos a hacer algo Escoge adelante Porque el que está Con la bendición de Dios Deja que el otro escoja Donde quiera que tú caigas Sí es Sí es Abraham le dice Aló Escoge Si tú te vas A la mano derecha Yo me voy a ir A la izquierda Y si tú decides Irte a la izquierda Yo me voy a ir A la derecha Donde quiera Yo voy a ser bendecido Si yo hubiera sido Lo le digo Le digo a Abraham No nos vamos a separar No lo siento Vamos a buscar Vamos a hacer una reunión Y vamos a buscarle Otra salida A este problema Porque yo Lo tu Tu sobrino Que ya me adoptaste Como hijo No te voy a dejar Usted me ha bendecido Tanto Que yo no me puedo Separar Dale otro aplauso A Dios Escúcheme Pero Abraham Le dice Elige Y lo que me llama La atención Es que antes De él elegir Alzó sus ojos Dice Y alzó Los sus ojos Antes de elegir Para ver Que iba a elegir ¿Entendido? Déjame mirar Y alzó Los sus ojos Y vio Toda la llanura Del Jordán Que toda ella Era tierra de reguio Tenía agua Dijo Yo voy a escoger Toda la llanura La tierra de reguio Que tiene agua ¿Y qué le vas a dejar Abraham? Lo que quede Las montañas Déjale los montes Déjale allá Escogió toda la llanura No dijo la mitad Toda la llanura Y esa llanura Era como el huerto De Jehová Oiga El huerto de Jehová Ya usted sabe Si era linda Esa llanura Está aquí Y dice la Biblia Verso 11 Del capítulo 13 Entonces lo escogió Para sí Toda la llanura Del Jordán Usted se halló Esto bien Salió su corazón Su avaricia Su viejo hombre Déjame la llanura Lo fácil Déjame la llanura Y tú coge los montes Las montañas Coge lucha Con las ovejas Para allá Pero lo que me llama La atención Es que Después que Abraham Y los se separan Es que Jehová Se le aparece Ay Jehová Y dice capítulo 13 Verso 12 Abraham reconoce Que la bendición Que porta De parte de Dios No depende del lugar Lo que tú me dejes Ahí voy a prosperar Por esta razón Le dijo Escoge tú primero No importa la parte Que me dejes La bendición de Dios Está sobre mí Ahora mira esto Mira lo que hace Jehová Cuando él Se separa de lo Es que Jehová Se le aparece Y dice Después de esto De haberse lo separado De Abraham Jehová se le apareció A Abraham Y le dijo Es aquí que te entrego La tierra Alza tus ojos Ahora el que le dice A Abraham Alza tus ojos Es Jehová Le dice Jehová Abraham Alza tus ojos Y mira Que esta Esta que tú Vábelo No la vio Predícalo Porque lo que Dios Tiene reservado Para ti Si el ver diablo No lo va a escoger Ni lo va a ver Porque si lo ve Jehová Se lo va a arrebatar ¿Está entendiendo Lo que te estoy hablando? ¿Alguien puede dar Gloria a Dios? ¿Alguien puede dar Gloria a Dios Por esto? Jehová Apareció A Abraham Después Que lo Se separó De él Oiga bien Y entonces Jehová Le dice A Abraham Contempla La tierra Alza tus ojos Porque te daré La tierra Del norte La tierra Del sur La tierra Del oriente Y la tierra Del occidente Esa No la vio Estoy por pensar Que Dios Fue que permitió Que los Se separara De él Porque hay gente Que no te convienen Ay Dios mío Dije Dios me revela Que hay gente Que no te convienen Que esté a tu lado Y aunque tú No quieras Jehová Te lo va a quitar Porque no portan La visión Que tú portas Porque no tienen El corazón Que tú tienes No tienen El llamado Que tú tienes No ven Como tú ves Alaba a Dios Todavía Jehová le dijo Mira la tierra Hacia el norte Hacia el oriente Hacia el occidente Porque toda la tierra Que ve Le dijo Jehová Te la daré A ti Y a tu Descendencia Y esto pasó Después que El lo se separó De Abraham ¿Sabe lo que me llama La atención? Que ya voy terminando Que el lo fue Poniendo su tienda Y poniendo su tienda Y poniendo su tienda Y fue a parar A Sodoma Dice la Biblia Y lo fue moviendo Su tienda Y moviendo su tienda Así hay gente Que para el mundo Que van Y moviendo su tienda Y moviendo su tienda Y moviendo su tienda Y a donde vas a parar A Sodoma Pero la Biblia me dice Y Abraham fue moviendo Su tienda Y moviendo su tienda Y Abraham moviendo su tienda Y sabe donde fue a parar A Canaán Vamos Ponte contento Que contigo Que estoy hablando Hacia donde Está moviendo tu tienda Abre la boquita Hacia donde Está moviendo tu tienda Hay decisiones Que nos llevan Al fracaso Love Después que se separó De Abraham Fue un fracaso Escúcheme Eso me lo revelaba Dios Por la palabra Love Después que se separó De Abraham Fracasó Lo primero fue Que cinco reyes Se unieron Para conquistar A Sodoma Y a Gomorra Y love vivía En una de esas ciudades Y esos cinco reyes Se lo llevaron Cautivo a él A su esposa Y a sus hijas Y llegó la noticia Abraham Tu sobrino No está preso ¿Cómo? Si se lo llevaron Unos reyes Del oriente Y está cautivo Y le quitaron Las ovejas Los camellos Y los criados Y la esposa Y las hijas El hombre está preso Y mal preso ¿Sabe lo que hace Abraham? Movido a misericordia Dijo Ese es mi sobrino Ese es como mi hijo Y el que se metió con él Se metió conmigo Alguien alabe a Dios Esos son la gente Movido a misericordia ¿Dónde están esos? Que a veces Todavía te fallan Tú sigues tendiendo La mano Que tú sabes Que todavía No te fue fiel Todavía tú lo ayudas Porque tienes Un corazón de amor Y de misericordia Hubiera sido otro Abraham Y dice que Él se la ingenie Como pueda No Oiga lo que hace Abraham Ahora Que alma a sus criados Dice más de 300 criados Nacido en su casa Y dijo Vamos a ir a rescatar a Lot Y a su familia Y primera vez Que se registra Que Abraham peleó Un hombre que no tenía Espíritu guerrero Pero cuando le tocaron Su pertenencia Cuando le tocaron Su familia Sí porque tú me ves manso Pero cuando me toca Lo mío Mi casa Mi esposa Mis hijos Te metiste Con la persona Equivocada Diablo Te metiste Tú Te metiste Con la persona Equivocada Alguien está aquí Tú eres manso Pero hasta que el diablo Te provoca Y te saque El león Que llevas dentro Abraham dijo El que se metió Con los Se metió Conmigo Y dice Que le cayó Aquellos cinco reyes Y lo derrotó Los venció Y le despojó Todo Y dijo Ahora no solamente Te voy a quitar Lo que le robaste A mi sobrino Sino que te quitaré Lo que es tuyo También Y Abraham vino Con un botín Mi alma Te alaba Donde está Lo que alaba Así vamos a regresar Hoy con el botín Dije que así Vamos a regresar Hoy con el botín Agarra eso Todo lo que el diablo Te robó Te lo va a devolver Y todo lo que te quitó Te lo va a tener Que devolver Agarra eso Mire Y la Biblia dice Que Jehová le dio Una gran victoria Abraham Y ahí vino Abraham Lleno de bienes Lleno De recursos Que había recogido De la batalla Y le devolvió A Lo Todos sus bienes Y lo dejó libre Usted sabe Lo que yo hubiera hecho Si yo hubiera sido Lo Le digo Tío yo no sé Pero no me fue bien Porque me separé De ti Yo regreso Y si usted Déjame un pedacito Que yo Yo me la arreglo Por ahí Pero yo no me despego De usted Yo hubiera sido Lo Y cuando Abraham Me recupera Y me libera Me le pego A ese hombre Quien más lo hubiera hecho Quien más lo hubiera Sea sincero Yo le digo Tío mire Después que yo me separé De usted Perdí todo Y hasta caer preso Yo muero Yo muero al lado suyo Usted va a creer Que no lo hizo Hermano Usted va a creer Que no volvió Después que Abraham Lo libertó De esa esclavitud Usted sabe Lo que hizo Lo que se quedó Por allá Se quedó En Sodoma Pero esta vez Abraham No lo pudo Librar Porque cuando El juicio Cayó Sobre Sodoma Lo no pudo Sacar Nada No pudo Sacar Los camellos Ni sacar Las ovejas Ni los trastes La esposa Trató Pero no pudo Porque fue algo Apresurado ¿Está entendiendo Lo que te estoy hablando? La Biblia me narra Que lo quedó Sin nada Y en ese proceso Hasta la esposa La perdió Porque usted se sabe La historia Que quedó Convertida En una estatua De esa Entonces Yo meditando En esta palabra Que Dios me daba Yo decía ¿Cuál fue el error Del lo? ¿Cuál fue su fracaso? Que no tomó La decisión Correcta Como pastor Le voy a dar Un consejo Antes de moverse Pida confirmación Y si no te siente Bien seguro Vuelve y pídela Y si siente Que todavía No te siente Seguro Pídela de nuevo Porque te voy a decir Algo No te muevas Sin dirección divina No te muevas Porque hay gente Que por sacar Un pie De donde Dios Lo tiene Fracasa Yo hubiera sido Lo y no me le De pego A ese hombre Yo encuentro Un hombre Como Abraham Que anda Hermano Con Dios Que camina Con Dios Que Dios Lo está ayudando Que Dios Lo está bendiciendo Y oiga Lo que Jehová Le dijo a Abraham Te bendeciré A ti Y tú Serás de bendición Usted sabe Lo que está Diciendo eso Todo lo que Te rodea Abraham Por causa Tuya Será bendito La bendición No estaba Sobre Lo Estaba Sobre Abraham El problema Fue que Tal vez Lo pensó Que la bendición Estaba sobre Él La palabra No estaba Sobre Él Estaba Sobre Su Tío Pero cuando Tú estás En el lugar Correcto Con la gente Correcta Lo bueno De esa persona Se te va A pegar A ti Agárralo Ahí Agárralo Dije que se te va A pegar A ti Ve poniéndote De pie Alguien puede Dar gloria A Dios ¿Qué pasó Contigo Lo Lo que Pasó Contigo Abraham Le dijo Lo mírame Entre nosotros No puede Haber Altercado Como Diciéndole Entre nosotros No puede Haber Problemas Somos Hermanos Esos son La gente Espiritual Que dice Entre tú Y yo No puede Haber Problemas Quien dice Amén A eso No tenga Conflicto Con tu Hermano Y si En algún Momento Te toca Decidir Déjalo Que él Decida Primero Ahí se Le fue El gozo A alguno Abraham Le dijo Aló No haya Entre vosotros Altercado Porque somos Hermanos No hayan Conflicto Entre tus Pastores Y los Míos La tierra Está delante De ti Elige Si me dice Eso a mi Ernesto Elige Digo elegir Que Para donde Te vas No yo No me voy De aquí Oye Yo no me voy De tu lado Contigo Está Jehová Usted Tiene que Saber Distinguir Cuando Dios Está Con Alguien Ahora Si Dios No está Con esa Gente Suéltelo Pero Si usted Descubrió Que un Hombre O una Mujer Tiene A Dios Si Ese Hombre O esa Mujer Tiene A Dios Y Tiene Lo que Tú Quieres Lo que Tú Necesitas No Lo suelte No Lo suelte Eso Dijo Pedro Cuando Jesús Le dijo Pedro Te quiere Ir Y a Quien Iremos Y a Quien Iremos Si Solo Tú Que Tienes Palabra De Vida Eterna A Mi Me Conviene Estar A Tu Lado Dijo Pedro Es Más Si Tú Me Bota Yo Regreso Pedro Pedro Pensando Sabiamente Si Tú Me Bota Yo Regreso Yo Me Conviene Estar A Tu Lado A Quien Iré Si Solo Tú Tienes Palabra De Vida Eterna Alguien Puede Dar Gloria A Dios Lloro A Dios Para Que Tus Ojos Espirituales Se Te Abran Y Te Voy A Decir Algo Valora Lo Que Dios Te Está Entregando Alguien Puede Levantar La Mano Y Decir Voy A Valorar Lo Que Dios Me Ha Entregado Dígalo Voy A Cuidar Lo Que Dios Me Está Entregando Yo Voy A Orar Tú Sabes Por Que Yo Voy A Orar Para Que Dios Te De Ese Espíritu Que Tenía Eliseo Si Si yo voy A orar Por esa Gente Que Están Enfocados En Lo Espiritual Que Están Enfocados En Lo Que De Arriba Y No De Abajo Que Están Dispuesto A Sacrificar Cualquier Cosa Para Obtener Lo Que Dios Dijo Que Es Tuyo Está Aquí Habrá Algún Eliseo Aquí Con Ese Espíritu Levante La Mano Y Adore A Dios Vamos Entonar Esa Alabanza Barón Que Cantamos Al principio Adore Adió Un Momento Hermano Aquí Hay Algo Maravilloso Aquí Hay Algo Maravilloso Y Como Dice Esa Adoración Yo No Sé Lo Que Tenía Daniel Yo No Sé Lo Que Tenía Moisés Oh Yo No Sé Lo Que Tenían Esos Grandes Hombres Pero Cuando Ellos Oraban Jehová Les Respondía Cuando Ellos Clamaban Algo Pasaba Y Yo Necesito Tener Ese Espíritu Que Ellos Tenían Esa Pasión Por Dios Ese Deseo Al diente Alguien Puede Dar Gloria A Dios Yo No Sé Que Tenía Daniel Que Cuando Oraba Leones Callaba Gracias Yo Yo Sé Que Tenía Elías Que Profetizaba Y Fuego Caía Yo No Sé Lo Que Tenía Moisés Que El Bajar Monte Esplendecía Decláralo Decláralo Que La Voz El Padre Reconocía Pero Hay Una Unción En El Aire Y Lo Que Me Cuesta Quiero Entregarte Decláralo Y Derramará Su Espíritu Y Tus Hijos Profetizarán Pero Hay Un Zoom En El Aire Y Lo Que Me Cuesta Quiero Entregarte Confiesa Si Mi Dios Si Señor Gracias Por lo Que Vas A Hacer Gracias Por La Unción Que Vas A Derramar Gracias Por Esa Impartición Que Va A Ver En Esta Hora Gracias Si Mi Dios Si Dios Si Mi Dios Si Yo No Sé Que Ten Samuel Que La Voz Del Padre Re Conocida Pero Hay Un A Un En El Aire Lo Que Me Cuesta Quiero Entregarte Hoy Derramar Tu Espíritu Y Tus hijos Profetizarán Pero Hay Un A Un En El Aire Lo Que Me Cuesta Quiero Entregarte Hoy Derramar Tu Espíritu Y Tus hijos Profetizarán Yo Veo Señales Veo Señales Yo Veo Señales Y Ese Poder Está Sobre Yo veo señales, milagros, sin verlas no retroceder Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, milagros, milagros, sin verlas no retroceder Y ese poder está sobre mí Y esa unción llegó y no puedo sentir Y ese poder está sobre mí Y esa unción llegó y no puedo sentir Y ese poder está sobre mí Pero por el hambre que tienes, me dice el Señor, te lo voy a dar hoy Ahora recibe de lo que Dios me ha dado Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego, 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 fuego Y ese poder está sobre mí Levanta la mano En el tiempo de Dios vas a pastorear Yo veo un ministerio pastoral sobre ti Yo no te conozco Pero Dios me dice, vengo años trabajando con ella Dios me dice, vengo años trabajando con ella Santo, por eso la guerra Por eso la batalla Porque el diablo sabe lo que portas El diablo sabe lo que te he dado El diablo sabe que hay un ministerio pastoral sobre ti Pero por encima de todo espíritu del diablo Vas a ser mi voluntad, te dice Dios Te levanto Irán Hacer ama Hay un fuego que te va a caer Tú no sales igual de esta casa Tú no sales igual de esta casa No soy el mismo Hoy vas a experimentar algo fresco De lo que tengo te doy Pedro le dijo al paralítico No tengo plata ni oro Pero de lo que tengo te doy Ahora El fuego me ha dado El fuego me ha dado El fuego me ha dado Y hay un milagro de sanidad que Dios me dice Santo Hay una sanidad que Dios va a hacer hoy en ti Santo Yo veo una próstata nueva en ti Varón veo una próstata nueva Hay una próstata nueva me dice el Espíritu que estoy poniendo en ti Fuego de Dios Ahora Ahora Dios mío Te voy a prosperar para que ayuda a tu esposa Porque la obra la van a iniciar los dos Pero ella tendrá el llamado Ella será el llamado principal Te he puesto a su lado para que la ayude Porque hay un ministerio pastoral en ella Pero a ti te voy a poner como una ayuda En el ministerio Te voy a prosperar te dice Dios Te voy a poner al lado de gente Que te van a ayudar Económicamente Dios mío hay un fuego sobre este hombre Dámelo un abrazo a este hombre Víctor Abrázamelo Abrázamelo Yo quiero orar por aquellos que tienen un espíritu de Eliseo Quiero que pases aquí al frente Aquellos que andan detrás del manto Aquellos que andan detrás de la unción Aquellos que anhelan algo fresco Abre nuestros ojos Abre nuestros ojos Como el cielo Muéstranos el cielo Muéstranos el cielo Y cuéntanos en tu gloria Levante sus manos Agárrese de la mano por favor Agárrese de la mano Agárrese 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 Levantele la mano al que le queda cerca Y dígale hay un manto que va a caer sobre ti Dígale hay un manto El manto de la unción El manto de la unción va a caer sobre ti Dígale prepárate Porque hoy es tu día Llegó tu temporada Este es el tiempo Muévele la mano Muévele la mano Dígale este es el tiempo Dígale este es el tiempo Dígale prepárate Dígale prepárate Porque algo bueno te va a pasar hoy Dígale prepárate Yo me uno a tu fe Ahora 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 Espíritu Santo Sopla Diga sopla Alguien grite sopla Sopla Dígale sopla Sopla Dígale ven sobre mí Como fuego Como fuego Adora Dios ahora Algo está pasando Adora, adora, adora Hay un manto sobre ti hija Hay un manto sobre ti Hay un manto sobre ti Levanta la mano Levanta la Se acabó El sufrimiento Se acabó el lloro Se acabó la tristeza Viene el manto de alegría Ahora Levanta tu otra mano Veo la mano de Dios sobre ti Veo la mano de Dios sobre ti Hay algo fresco Hay algo fresco que Dios pone Recibelo Shara Ahora Atento con ella Atento con ella Atento con ella La unción la está tocando La unción la está tocando La unción la está tocando Veo algo en tus oídos que se destapa Santo Atento con esta Veo algo en tus oídos que se destapa Dios me dice vas a oír mi voz Vas a escuchar mi voz te dice el Señor Voy a destapar tus oídos espirituales Voy a destapar tus oídos Voy a destapar tus oídos Porque le ha dicho a Dios déjame oírte Déjame oírte El fuego de Dios viene sobre ti Prepárate Ahora La embriago me dice el Señor Viene una unción de embriagamiento La voy a embriagar de mi espíritu Ahora 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 Levanta la mano y adora Levanta la mano y adora Vamos levanta la mano Levántala 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 Pelea el manto hoy Pelea el manto hoy Pelea el manto hoy Dile hoy Dame el manto Dame la acción Dame la acción Dios Recibe un manto Recibe un manto fresco Recibelo Recibelo Ahora Fuego de Dios 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 Ha soportado Ha soportado la prueba Ha soportado el fuego Dios me dice Ha soportado el proceso Ahora Viene algo fresco para ti Viene algo nuevo Veo fuego sobre ti Veo fuego sobre ti Veo fuego sobre ti Alguien adore a Dios por ella Levanta la mano Levántala De lo que Dios me ha dado Te doy Vas a fluir en los milagros Vas a fluir en los milagros Vas a fluir en los milagros Prepárate Ahora 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 Espíritu de Dios Quiero que lo llene Quiero que lo llene Ahora Te transfiero el fuego Te transfiero la acción Ahora Lenguas de fuego Lenguas de fuego Dámelo un abrazo Y quédate con él Dámelo un abrazo Porque declaro que hoy No sales igual de aquí Hoy no sales igual de aquí Alguien adore a Dios por él Alguien adore a Dios por él Gracias papá Gracias por tu cielo Todo dardo del diablo Todo dardo que el enemigo te envió Para detenerte Para sacarte del camino Se equivocó el diablo contigo Dije que se equivocó el diablo contigo El dardo que te enviaron Hoy lo apagamos Hoy lo apagamos Hoy lo apagamos Alguien diga hoy lo apagamos Todo dardo del diablo Toda tibieza Toda apatía Toda deja de Fuera Fuera de su vida Fuera de su casa Fuera de su ministerio Fuera 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 Declaro tu gracia sobre él Declaro una unción fresca Alguien levántale la mano al hermano Y diga gracias padre Dígale gracias, gracias Levántale la mano Levántale la mano Santo Dios mío Gracias papá Padre completa la obra en esta joven Padre completa la obra en esta joven Rompe los chugos del diablo Rompe las cadenas del diablo Toda opresión Todo pensamiento contrario al propósito Hoy la deligamos Hoy la deligamos Hoy la deligamos Todo espíritu que batalla en tu mente Ahora 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 Suelta Suelta su vida Suelta su casa Sueltala Dí que queda suerte Dí que queda suerte Suelta su casa Suelta su casa Pelea 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 guerrera Pelea 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 Alguien diga pelea Diga alguien pelea Pelea Agárrale la mano a David Agárrale la mano Pelea Vea acá Padre Por el poder de tu espíritu Declaro de lo que tú me has dado Le transfiero en esta hora Padre le transfiero la unción Le transfiero el fuego Le transfiero el manto de milagro Ahora Recíbelo Ahora Si señor ahora mismo Se lleno ahora Se lleno ahora Fuego del espíritu Declaro lenguas de fuego 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 Levántale la mano al que está a tu lado Y dile gracias papá Vamos dile gracias padre Dile gracias por mi hermano Vamos dile gracias por mi hermana Levántale la mano Levántale, levántale Dile gracias Dile gracias, dile gracias Dile gracias por mi hermano Dile gracias por darle la unción Vamos dile gracias por darle la unción Dile yo me uno a tu fe Dile yo me uno a tu fe Para declarar que hoy hay una unción Que viene sobre ti Muévele la mano, dile recíbela Dile recíbela, dile recíbela Ahora, ahora Ahí está, siga moviéndole la mano Sigue moviéndole la mano Sigue, 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 sigue Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Ahí está, siga moviéndole la mano Cuidado con ella, cuidado con la que cayó Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el espíritu de Dios Dile yo me uno a tu fe Dile yo me uno a tu fe Dígalo, dígalo, gracias papá, gracias por tu sierva, gracias por la unción, gracias por el manto, gracias por el manto, el manto la milagro. Gracias, gracias, levanta la mano, hay un vino nuevo para ti, prepárate, cuidado con ella, atento con esta, hay un vino nuevo para ti, recibelo ahora. Recíbelo ahora, recíbelo ahora. Levanta, levanta, levanta tu alabanza, dile gracias, dile gracias, Dios mío, levanta las dos manos hijas, levanta las dos manos, porque esa batalla que estás librando, hoy veo que Dios te entrega la victoria, lo que vas a recibir ahora, es para que plante el reino en tu casa, cuando llegues a tu casa, vas a entrar con la autoridad del Espíritu, y vas a sacar todo lo que te está haciendo la guerra, todo lo que te está haciendo la guerra, fuera de tu casa. Hay un fuego sobre ti, hay un fuego, hay un fuego, hay un fuego, alguien adore a Dios por esta joven, alguien adore a Dios por ella, hay celebración, hay celebración, hay celebración, hay celebración. Ve acá, levanta las manos, hay un milagro de sanidad sobre ti, Dios me dice que te diga que te va a sanar hoy, Levanta las manos altas Profetizo Que toda enfermedad te suelta Toda dolencia te suelta Toda inflamación te suelta Le doy una orden a toda dolencia Que abandone tus órganos Que abandone tus tejidos Ahora Dije ahora Dije ahora Dije ahora Dije ahora Levante la mano Y adores Vamos levante la mano Dígale gracias papá Diga salga renovado De este lugar Vamos alguien diga salgo renovado Vamos declare eso salgo renovado De este lugar Y diga gracias papá Diga santo eres Dios Dígale santo eres Dios Diga salgo renovado Hay alguien diga eso Dígalo 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 Vas a salir renovada Dije que vas a salir renovada Ahí está Ahí está Ahí está el fuego Ahí está el fuego sobre ti Ahí está más 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 Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego Alguien aplauda a Dios por ella fuerte Vamos alguien aplauda a Dios por ella Donde están los que aplauden a Dios Padre declaro sanidad en este niño Espíritu de rebeldía te ato Espíritu de rebeldía Toda deficiencia mental te ato en el nombre de Jesús Declaro en este niño quietud, obediencia, sujeción a sus padres Gracias por este niño Gracias por este niño Padre Crea, crea neuronas Crea tejidos, células Gracias por tu hijo Padre Gracias por tu hijo Dios no da cargas que no puedas llevar Santo recibe fortaleza Recibe fortaleza Recibe fortaleza Recibe fortaleza Recibe fortaleza Es que el nombre de Jesús Dios mío Ahí está la presencia de Dios Más, 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 más Más, más, más ¿Dónde están los que dan gracia? Levante la mano y dé gracia Vamos dé gracia, dé gracia Dé gracia ¿Cuánto dicen gracias papá? Basta la mano y diga gracias papá Dígalo gracias, diga gracias Vamos, diga gracias por la unción Diga yo la recibo en esta hora Diga yo la recibo en esta hora Diga yo la recibo en esta hora Dale gracia un momento Quédese ahí mismo, quédese ahí mismo Me gustaría saber si hay alguien que me dice Pastor hoy yo quiero a Jesús Habrá alguien que me diga Pastor hoy yo quiero a Cristo Por primera vez Alguien que no ha conocido al Señor Habrá alguien que levanta la mano Que todavía no conoce al Señor Antes de terminar Quiero orar Quiero orar Usted me dijo que tenía una masa En el cuerpo ¿Usted cree en los milagros? Ponte la mano Ponte las dos manos Dígame Padre oro por los riñones de este hombre Ordeno que funcione Riñones se han sanado Ahora cálculo Inflamación Se va en el nombre de Jesús Padre de barata toda masa De barata todo exceso de grasa Todo tu humor ahora Se seca Se seca En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora en el nombre de Jesús Ahora Ahí está la unción sobre ti Gracias papá Gracias Mírame varón Cuando tú viniste Viniste con algún dolor ¿Sí? Sí señor En qué área te dolía Te dolía atrás Si tú te doblabas Te dolía Tú crees en los milagros Me dijiste Dóblate ahí Dóblate Dóblate otra vez Dóblate Dóblate Alguien adore a Dios Por este milagro Sí, sí, sí El poder de Dios Está sobre él El poder de Dios Está sobre él Mírame varón Si tú te doblabas así ¿Qué pasaba? Me dolía Me dolía Te dolía Y ahora cuando te doblaste ¿Qué pasó? No me dolía No te dolió ¿Alguien puede dar gracias a Dios Por este milagro? ¿Quién puede dar gracias a Dios Por este milagro? Declaro tu milagro En el nombre de Jesús Con esta oración termino Esa pierna se te rompió Se te rompió ¿En cuántas partes se te rompió? ¿Cuándo te toca ir al médico? No tiene fecha En este mes ¿Tú crees que Dios Te puede empatar ese hueso? ¿Lo crees? En el nombre de Jesús Por tu llaga Padre Ordeno estos huesos Que se sellen Ordeno ese hueso Que se sellen Rotura Sellate Declaro un aceleramiento En sus huesos Declaro Señor Que tú sorprende al médico Al ortopeda Tú lo sorprendes Porque sus huesos Hoy Van a empezar a sellar Ahora Donde quiera que se rompió Este hueso Declaro Dios Por tu palabra Que este hueso Se sella Se sella Tú puedes moverla Esa pierna Tú puedes moverla Tú puedes moverla Muévela Muévela de nuevo Dame un segundo Si tú hacías Si te dolía antes Te dolía No te dolía O sea que para saber Si el milagro ocurrió Tienes que chequearte El ortopeda El que te chequeó el pie Vamos a hacer algo Ve confiado Ve confiado Gracias Señor Liberamos sus tendones En el nombre de Jesús Nervios se han sanado Por tu llaga Amén Damos gloria a Dios Por él Levanten todas las manos Y dele gracia al Padre Levanten las manos Levanten las manos Padre bendigo este pueblo Levante las manos Y diga gracias papá Bendigo esta iglesia Señor Son bendecidos en tu nombre Y son despedidos de este lugar Más no de tu presencia En el nombre de Jesús La iglesia dice Gracias Gracias Gracias